Estamos en el taller protegido con el tesorero de la Peña de Boca, Roberto Mouso, el tesorero José Luis Alao y bueno, obviamente con Andrea Giannini. ¿Qué nos va a contar el motivo de que tengamos esta visita aquí en el taller? Bueno, mira, acá nosotros le queremos agradecer porque ellos, la Peña, nos regaló las camisetas para los chicos cuando fueron a competir y bueno, para nosotros fue de un orgullo que ellos pudieran, digamos, competir con una identificación propia. Así que bueno, estas son las camisetas, acá Tommy y bueno, y el fanático de Boca. Entonces les queríamos hacer un presente para que se acuerden de nosotros que está hecho por los chicos de Vitrofusión, así que bueno, este es nuestro, digamos, regalo. Te lo voy a cansar yo porque... Despacito. Fíjate a ver si... Lo va a abrir me imagino, ¿no? ¿Lo va a abrir? Sí, sí, la idea es que lo abren. Desde ya muchas gracias antes de abrirlo, muchas gracias. No, por eso, bueno, el balón que tiene que están hechos por los chicos. Lo abrimos. A ver. Esto para que lo cuelguen. Hermoso, hermoso, hermoso y gracias, gracias a todos y gracias a los chicos, muchas gracias. Hermoso. Y bueno, siempre la Peña de Boca está cerca de los chicos y bueno, hay muchos que van al merendero y muchos que ayudan y bueno, y siempre es como que están al lado nuestro. Bueno, la verdad que felicitaciones y no solamente muchísimas gracias, obviamente, como decía Andrea, por este aporte que ustedes hacen al taller, este acompañamiento que también es importante, sino bueno, cuénteme un poco, miren lo que es ese trabajo, es impresionante. Es bellísimo, lo veo que es en vidrio, lo colocamos en la Peña seguramente en un par de días y nada, nosotros estamos cerquita, cerquita siempre, todo lo que podamos hacer lo vamos a seguir haciendo, así que ya, gracias, muchas gracias Andrea. Gracias a ustedes por estar y bueno, es un pequeño presente por la acción tan buena que yo estuviera. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias.